como la pista a la pista interna como la pista externa y vamos a tener otra vez nuevamente ruido y vamos a tener que seguir haciendo gastos gastos la bicicleta va a estar todo el tiempo generando ruido tenemos el rodamiento donante vamos a una pinza vamos a sacarle los balines son siete en total y los tenemos están los restantes vamos a montar estos balines nuevos primero que nada debemos lubricar este eje con grasa de uso múltiple las pueden conseguir en la esquil venta de lubricantes automotrices y ferretería porque ya hemos limpiado bien toda la superficie no tenemos rastros de viruta entonces procedemos a agregarle grasa estos rodamientos trabajen de manera suave y silenciosa y su bicicleta le dure muchos años más se debe lubricar ambos ejes este lado y el otro lado estas son las pistas donde el rodamiento va a estar en contacto estas son las pistas donde el rodamiento va a estar en contacto y una vez que hemos lubricado bien ambos lados entonces procedemos a la instalación del rodamiento recuerden no hay que negar la grasa para colocar los nuevos balines utilizamos el eje y el cono para introducir los nuevos de esta forma estamos rotando podemos bajar el cono para que el balín se ubique y subimos vamos con el siguiente balín los balines de todos tienen que quedar bien posicionados alineados de manera que el cono quede bien centrado si el cono no queda centrado tendremos un problema por ejemplo ahí queda un balín atascado no calzó bien vamos tenemos que moverlo ahora si aquí el cono baja y centra hasta que completemos los 7 balines si el cono no baja y centra posicionamos el balín queda una posición que no está centrado ahí está y así vamos sucesivamente hasta completar los 7 los 7 balines y los vamos a centrar uno por uno podemos sacar el eje y observar si hay un palín que no esté bien ubicado y podemos ver y podemos ver luego aline todo está en equidistante osea las distancias entre unos con otros son bastante parejas o iguales y eso es suma importancia de que la que sea así para que quede centrado el cono. Introducimos el cono y ahí está. Tiene que quedar bien centrado, no se puede recostar a los lados. Tiene este pequeño juego que es normal y gira de manera libre. Ahora vamos a poner el rodamiento del otro extremo. Acá tenemos el rodamiento en el otro extremo. Lo colocamos en esta posición, en un ataque el cono, asiente en el rodamiento. Podemos echarle grasa. Vamos a echarle grasa antes de colocarlo. Ahí está. Le agregamos nuevamente grasa. Le agregamos nuevamente grasa. Y ahora aquí colocamos el otro cono. Acá tenemos el otro cono, limpio. Es posible que tengamos que mover los conos. Cuando desmontemos el eje, debemos dejar por lo menos un cono fijo, no moverlo. Para que este sirva de medida cuando instalemos el eje nuevamente, este eje. Porque si sacamos los dos conos del eje, cuando volvamos a montar, vamos a tener que hacer ajustes en la roca, tanto en el cono inferior como en el cono superior. Porque acuérdense que este extremo tiene que ir en los ganchos que se fijan en la bicicleta. Entonces esas medidas, es bueno tenerlas en cuenta, para no tener que tener tanto trabajo a la hora del ensamblaje. Aquí ya el cono está ajustado. Ya el eje no se mueve, fíjense. No hay movimiento. No hay movimiento oxidado, apenas se percibe. Y el rodamiento gira libre. Este es el ajuste, porque si apretamos demasiado, se va a sentir la resistencia y eso no es bueno para el rodamiento. No hay movimiento. Siempre que apretemos el cono, agarramos el eje en el fondo para que no se mueva. Y aquí podemos ir ajustando. Si ya estamos apretados, aflojamos. Y ahí está. Siempre movemos arriba y abajo y movemos a manera tal de que ajuste el eje. Y apretamos un poco. Ahí está. Ahora colocamos los otros elementos mecánicos. Colocamos el anillo distanciado. Ahora colocamos la tuerca. En el lado izquierdo. Ahora colocamos las tuercas. En el lado izquierdo. Ahora colocamos las tuercas. Para colocar las uñas, colocamos el piñón y vemos el sentido de giro donde calza las uñas. Y ya una vez que ubicamos, colocamos las uñas. Aquí tenemos el alambrito. Aquí tenemos el alambrito. Vamos. Revisamos. Y ya tenemos el alambrito. Y ya tenemos el alambrito. Aquí tenemos el alambrito. De las uñas en posición. Aquí tenemos un poquito de de grasa. Aquí tenemos el delambrito. Acá. En el lugar. Arriesgamos la tuerca. Arriesgamos la tuerca Joey. Por otro lado. También colocamos los balines, puede ser, generalmente lo coloco, lo podemos colocar acá, lo podemos colocar aquí. Como pueden observar ya en la pista se le ha colocado grasa para que puedan adquirirse los balines, entonces, le agregamos grasa acá a la pista. Y colocamos. Vamos girando para que pasen los trinquetes y una vez que pase una trinqueta ya está colocada. Ahí se ve como trabaja unos trinquetes. Ahora vamos a colocar los balines de este lado. Ahora colocamos dos liners. Inmediatamente, pues, lubricamos. Colocamos grasa. Ahora estamos colocando los balines. Son pequeños. Aquí ya tenemos los balines en posición. Colocamos la tuerca. Recordemos que está rosca izquierda, así que si queremos apretar es a la izquierda en que vamos a girar. A la izquierda, si se dan cuenta, ya está girada. Una vez que apretó, le damos unos golpecitos con el clavo. Para que ajuste. Ahí está. Probamos. Bueno, bien, bien, bien. Esto es todo. Ya hicimos el ensamble. Ah, que falta. Falta. Falta colocar la tapa de este lado. Para poder colocar la tapa, vamos a sacar esta tuerca. Colocamos la tapa. Esta es la tapa guardapolvo. Entonces, vamos a sacar esta tuerca. Bueno, ya está llegando. Pienso la tapa guardapolvo. Ahora ponemos la tapa. Tienes. 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 ahí está tenemos ya nuestro eje ajustado a ambos lados como dijimos si hace falta un ajuste siempre lo podemos hacer por ejemplo acá hace siempre el ajuste que haga falta de manera tal que el eje quede bien ajustado y le agregamos la contra tuerca estas contra tuerca son para que no se mueva el ajuste que le pusimos a la tuerca eso es importante estar pendiente que no quede muy apretado porque eso puede atascar el rodamiento aquí el ajuste se hace ya una vez que montemos la bicicleta por lo tanto aquí tenemos todo listo bueno amigos todo por el momento espero que haya sido de su grado si le gustó por favor denle like no olviden suscribirse a nuestro canal un saludo y hasta el próximo video hasta luego